Bueno, el primer festival de la ostra nació para potenciar este producto autóctono, que es la ostra que se cultiva en la Ría de Leo, y también para promover el turismo en el Ayuntamiento de Castropol. Como creemos que es algo importante, tanto una cosa como la otra, somos el único concejo de Asturias que cultiva ostras, incluso cultivamos una ostra que es distinta de la gallega, lo cual nos puede diferenciar en bastantes aspectos. Y el primer festival de la ostra que hicimos el año pasado, tuvo un resultado estupendo, superó con creces todas las expectativas, porque yo creo que es un festival que ya nació para quedarse, vino ya para prolongarse en el tiempo y conseguir hacer de Castropol un referente para los amantes de la ostra, y esperamos que llegue a ser también un sitio obligado para el puente del 1 de mayo, para todo el público en general, sean o no amantes de la ostra. Bueno, este festival, como sabéis, lo promueve el Ayuntamiento, pero hay más de 60 organizaciones que colaboran muy directamente. Va a durar los días 1, 2 y 3 de mayo. La inauguración oficial será el viernes 1 de mayo a las 11 y media, donde tendremos principalmente el pregón a cargo de Alberto Rodríguez, el folixero, que fue el mismo que lo hizo el año pasado, y nombraremos embajador de las ostras. En este caso serían embajadores, porque son los cocineros Pedro y Marcos Morán, del restaurante Casa Gerardo de Prendis. Y después estará también la presentación de Amigos de la Ostra de Castropol. Tendremos varios shows cookings, uno a cargo de la Escuela de Hostelería de Tapia de Casariego, y otro a cargo del chef Cristian González. Una novedad es el pequechef, de la mano de José Antonio Campoviejo, el del restaurante del Corral de Indiano de Riondas, y luego tendremos rutas de tapeo, visitas de cultivos de acueo, visitas del Centro de Experimentación Pesquera, una alfombra realizada por la Asociación El Pampillo, concursos de abridores de ostras, paseos en lanchas, talleres infantiles, talleres de nudos marineros, talleres de fotografía, clases de golf, una regata de traineras, el apartado de música en el muelle, que serán unas actividades de música al terminar todas las actividades, y bueno, yo creo que será un conjunto de actividades para que la gente pueda pasarse ese puente lo más agradable, y lo que nos queda es animarlos a todas las personas que nos escuchen, que se acerquen a Castropol, que lo van a pasar bien, porque como dije antes en la presentación, de verdad, de verdad, que somos la ostra.